Entonces rotundamente que no estás embarazada No, no lo estoy chico, lamentosada Estar fuera de esto es guerra Ha logrado que más de uno especule sobre un posible embarazo de Anjali Saga Pero ella y su pareja J-Benz lo toman de forma deportiva Y lo niegan sin hacerse tantas bolas Empezamos con los antojos, negrita Felicitaciones, mi causa, bien, fantástico Sabe con la Paulita, sabe con la Paulita Mira, la Paulita, mira Una de las señales de que Anjali Saga estaría en la dulce espera Fue un video que subió J-Benz Donde la pancita de la negrita se ve notoriamente abultada Pero la explicación fue más simple de lo que se esperó Ay, mi mujer me gobierna Ay, esa vaina me gusta Ay, mi mujer me gobierna, amor Amor, no agarra, dale Amor, dale Amor, no te... Ese video es antiguo Ahí estábamos en Colombia Y me acababa de comer una bandeja paisa Por eso se me sale el rollito Manifestó Angie Usted me había comido una bandeja paisa Nada más Y entonces se sale un rollito Pese a que muchos los quieren ver como familia Anjali Saga aclaró que están yendo con calma en su relación Pero no perdió la oportunidad de bromear con el anillo de compromiso No tengo que pedírselo Solo mandar indirectas Manifestó a Angie Angie y Saga y J-Benz están más felices que nunca con su relación Y preparándose para dar el siguiente paso ¿Te desenchufa? Amorcito, tú que... Amor, tú que estás este... Como que más cerca al techo ¿Puedes poner ese foquito? ¿Ahí? Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Bray Empezamos con los antojos, negrita ¡Felicitaciones, mi causa! ¡Bien, papá! ¡Sabe con la Paulita! ¡Mira la Paulita, mira!